¡Es el concierto musical bandero! ¡Con tu gran banda orquesta! ¡Sociedad Pámparo Más! ¡Anca! ¡De Edgar Escalante Pajuelo! ¡Eso! 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 ¡Con la dirección musical de Orlando! ¡Escalante! ¡Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y dónde está mi compadrito el Canario! ¡Alguien de los dos! ¡Con todo el amor y el cariño del mundo! ¡Para seguir conquistando más corazones! ¡Somos tu banda orquesta! ¡Sociedad Pámparo Más! ¡Anca! ¡Y ahora dice! ¡Dices que te casas hoy con el mejor de mis amigos! ¡Ay mujer! ¡Por qué lo haces mujer precisamente con él! 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 ¡Eso se llama traición! ¡Testigos de tantas noches cuando me hablabas de amor precisamente con él! ¡Precisamente con él eso se llama traición! ¡Precisamente con él eso se llama traición! ¡Hermosa traición! ¡Por qué lo haces mujer precisamente con él? ¡Por qué precisamente con él mujer! ¡Por qué! ¡Por qué? ¡Médenas con cualquiera pero menos con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a abrir el bordó! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! Testigo de tantas noches cuando me hablabas de amor Precisamente con él, eso se llama traición Testigo de tantas noches cuando me hablabas de amor Precisamente con él, eso se llama traición Precisamente con él, eso se llama traición ¡Ay corazón, corazón, corazón! Con esta linda melodía nos vamos A la bella perra de los Andes Tarma ¡Al caballo! Y ahí está la familia Vizcarra Chagua ¡Échale, échale, échale! Para toda la gente bonita Ahí en Huancayo, la incontrastable Ahí en Acucho La ciudad imperial del Cusco La ciudad blanca de Arequipa Y nos vamos a quincito nomás, hija ¡Chincha, cabana, palmas! Ayer te vi, de ti me enamoré Hasta en la vida por tu amor quise entender Comprenderás lo que sufro por ti Esta locura que me ha cegó el corazón Que no comprendí del error que cometí Que no comprendí del error que cometí Con la calidad de caballero producciones Y mi amigo Cristian Patrocinio en chino Siempre con SFA Studio ¡Oh, te molestas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta es tu gran banda orquesta! ¡Sociedad! ¡Paparro Paz! ¡Anca! ¡No hay más, no hay más, amigo Pucho! ¡Sí o no, el gran escalón de Pajuelo! ¡Tu banda! ¡Nuestra banda! La que te hace bailar, gozar y tomar por cajas ¡Es! ¡Uhú! ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Sí! 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 Para todos los chicos Y para todas las chicas del Club de Pans ¡Arriba, arriba los globitos! ¡Arriba, arriba las espumas! ¡Que se revienten esos puentes! Y lo cantamos por sentimiento, amigo Cuchicuchi ¡Lo cantamos todos, 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 todos! ¡Qué te importa a ti! ¡Qué te importa a ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ella! ¡No tiene ningún derecho! ¡Ella ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡H, S, INSAC! ¡Ingeniería y proyectos! ¡Grupo H.E! ¡Esta es tu banda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Y está cantando! ¡A pie del gordo! ¡El canario! Para los amigos, para los amigos Y para los que no te quieren ¡El canario corazón! ¡Otra vez! ¡Otra cosita, otra cosita! ¡Como dice, como dice! ¡Ahora! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ahí está la gente linda de Cabana Anca! ¡La familia Hidalgo! ¡En especial para el ingeniero! ¡Verdando Hidalgo y familia! ¡Una cajita, dos cajitas, tres cajitas! ¡Una camionada de cerveza! ¡Porque somos tu gran banda orquesta! ¡Sociedad! ¡Campa o más Anca! ¡Espectacular! ¡Seguimos tomando, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Saludos, dios, 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 dios! ¡Pásame la botella! ¡Paso lleno, cepilladito, barras! ¡Porque somos Sociedad Amparo! ¡De mi amigo Edgar Escalante Pajuelo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Salud, salud, salud!